En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primaveras palomita y Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita y Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá La noche vendrá Vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita y Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita y Ay, paloma, ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una llamarada mía Paloma, palomita y Que ha calmado Mil heridas Ahora volvemos junto Tierna paloma No pierdas las esperanzas Paloma, paloma, palomita y La flor crece con el agua El sol volverá Volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita y Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita y Ay, paloma, ay, ay, paloma T meter la vida volar tuSheba Especial de la vida volar uz